El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Liverpool vs el Brighton que corresponde a la jornada número 30 de la Premier League así que en este momento les estaremos mostrando los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en México y Centroamérica lo podrán ver en exclusiva a través de la plataforma streaming de Paramount Plus mientras que en Estados Unidos lo podrán ver a través de Telemundo como también por USA Network y a través de la plataforma streaming de Fútbol TV y en Sudamérica lo podrán ver a través de ESPN como también por la plataforma streaming de Star Plus así que los siguientes partidos que estarán bueno estos dos equipos serán en la jornada número 31 donde el Liverpool estará enfrentando al equipo de Sheffield mientras que el Brighton estará enfrentando al equipo de Brentford así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!